Esta columna de hoy tiene dos ejes. El primero se titula Alerta Amarilla, Macri hunde a Vidal. Y el segundo eje es Cristina Sinvergüenza. Sí, por supuesto, les cuento que una luz de Alerta Amarilla se encendió en el tablero electoral de Cambiemos. Las últimas encuestas y casi todos los indicadores económicos anticipan fuertes turbulencias y no garantizan para nada la victoria de Mauricio Macri y mucho menos la de María Eugenia Vidal. Ahora le explico. Miren, no quiero dar los números de las encuestas porque son variadas de todo tipo las encuestas porque todavía falta mucho y complican el análisis. Pero hay que decir que casi todos los estudios de opinión pública, incluso en los que confía el propio gobierno, muestran que Cristina tiene una mayor intención de voto en la provincia de Buenos Aires y que esa diferencia con Macri es importante ya, entre 5 y 11 puntos. De este dato preocupante, para Cambiemos, se desprenden otros no menos inquietantes. Macri tiene una tendencia a seguir aumentando su imagen negativa, que a esta altura es superior a la de Cristina. Prácticamente desde septiembre que Mauricio Macri viene incrementando su imagen negativa. Salvo un mes, diciembre, que impactó positivamente el G20, en las encuestas más serias viene aumentando su imagen negativa. El terremoto en las reuniones de Cambiemos apareció cuando en el rubro no lo votaría jamás aparece Macri más arriba que Cristina. Mucha gente no lo quiere creer, pero creo que vale la pena hablar con la mayor honestidad intelectual posible de lo que realmente pasa, no de lo que nosotros queremos que pase. Es decir, que Macri tiene mayor rechazo. Por lo tanto, yo no es tan certera esa idea de que Macri le va a ganar a Cristina en una segunda vuelta. Les recuerdo que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, en Córdoba, en Capital, en Santa Fe, que son provincias con muchos votos, por ahora Cristina es la que tiene mayor rechazo que el actual presidente. Eso hay que plantearlo. Pero lo grave, lo preocupante para la suerte de Cambiemos, es que Cristina traslada a su candidato a gobernador en la provincia, ya sea Axel Kicillof o quien fuera, casi el 100% de sus votos. Casi el 100% de sus votos. Y Macri está 10 puntos debajo de María Eugenia Vidal. ¿Se entiende? Eso significa que la figura política de mejor imagen de la Argentina podría perder la elección, aunque sea por un voto. Les recuerdo que en la provincia de Buenos Aires no hay balotage. Con un solo voto nomás puede perder una elección. Macri puede perder en la primera vuelta y luego la gente dice, no, si va Cristina primero y Macri segundo, aquellos que no la quieren a Cristina, votar a Macri y que Macri se imponga en la segunda vuelta. Pero en el caso de María Eugenia Vidal no hay chance, es un solo tiro. Hay una sola vuelta en la provincia de Buenos Aires. Insisto que todavía falta mucho, pero no tanto. El sábado 22 de junio vence el plazo para presentar las listas de candidatos para las PASO nacionales. Por ahora no se sabe si Cristina se va a presentar ni quién va a ser su referente bonaerense, pero lo cierto es que la fotografía que hoy existe es inquietante para Cambiemos. Saca muchos trapitos sucios al sol y según todo indica, no van a disponer de una ostensible mejora económica que le levante el ánimo a muchos de los votantes desilusionados. Tampoco se sabe quién será finalmente el candidato a presidente del peronismo de Monocá, si La Habana, si Massa, si Urtubey. Ni siquiera se sabe quién va a jugar con esa camiseta en la provincia. Eso también es clave. Eso mueve el amperímetro. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones definitivas, por supuesto. Pero hoy ya nadie dice que Macri y Vidal van a ganar caminando sus respectivas reelecciones como se sospechaba hace un trimestre. Hoy no hay brotes verdes a la vista, salvo las 140.000 toneladas de granos en la cosecha récord, el turismo o vaca muerta. Pero el peligro que Cambiemos tiene es que muchos votantes enojados, cansados de tanta estanflación, asfixia impositiva y tarifazos, voten en blanco, por ejemplo, como una forma de advertencia o de voto castigo. Y eso sería letal para Macri y sobre todo para Vidal. Porque los que siguen a Cristina son en su mayoría militantes, son sufragios duros y con un fuerte componente ideológico. Es casi imposible que un votante cristinista cambie de pensamiento y coloque otro sobre en la urna el 27 de octubre. Pero entre los que apoyan a Cambiemos, hay casi 3 millones y medio de compatriotas que dudan y que tienen convicciones más fugaces que ideológicas. Su voto está más ligado al bolsillo que a su pensamiento. No quieren a Cristina, por supuesto, repudian a la corrupción. Votaron por un cambio en su momento, pero están económicamente en colapso y muchos muy cerca de la quiebra. Como si esto fuera poco. La gobernadora Vidal está segura que fue espiada por algún eslabón de los servicios de inteligencia que conduce Gustavo Arribas, que es un íntimo amigo de Macri. Y las diferencias políticas con Jaime Durán Barba y Marcos Peña son cada vez más evidentes, aunque por ahora nadie dice nada en forma pública. Un enfrentamiento clave fue aquel fin de semana, ¿se acuerda? Cuando Peña estuvo a punto de dejar la jefatura de gabinete y varios ministros o funcionarios estuvieron a punto de recuperar un papel central que habían perdido. Hablo de Alfonso Prat-Gay, de Rogelio Frigerio, del propio Emilio Monzó, entre otros. Esa batalla de ese fin de semana fue feroz y finalmente la ganó Marcos Peña, porque hoy tiene la confianza ciega de Macri y casi la única llave de su despacho. Otro choque fue cuando Vidal aceptó no adelantar las elecciones en la provincia por una supuesta disciplina partidaria o con la excusa de que debemos trabajar en equipo. No lo estoy diciendo ahora, con la chapa puesta y donde claramente se nota que fue un grave error político. En aquella entrevista que Mirta Legrán le hizo a María Eugenia Vidal en su programa y en el cual tuve la posibilidad de participar, si lo dije a la gobernadora, le dije que era un grave error si no adelantaban las elecciones. A lo mejor no le gusta a la gobernadora, pero yo creo que es clave adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Usted está queriendo que se adelante la elección. La verdad es que lo que dije es que estaban todas las opciones sobre la mesa. Acordamos con el presidente de decidirlo en febrero, no hay apuro. Yo sé que empieza el año electoral y empieza a haber mucha especulación, pero tanto en tema candidatura como en tema calendario electoral quedamos en hablarlo en febrero porque todavía hay tiempo para definir, para seguir evaluando lo que pasa. En realidad, ¿qué es lo que ocurrió? Macri un día domingo les dijo, arréglense entre ustedes, armen una mesa, Jaime Durán Barba, Marcos Peña, Federico Salvay, Horacio Rodríguez Larreta, arréglense entre ustedes y por supuesto María Eugenia. Y Marcos tomó la decisión de que había que hacer todas las elecciones juntas. Y Vidal se sometió a esa decisión, que fue un error, insisto, gravísimo de lo político. Hoy, con las elecciones desdobladas, María Eugenia tendría asegurado cuatro años más de gobierno provincial y Macri estaría en condiciones de derrotar a Cristina luego de una fuerte caída en su principal distrito de Cristina, el distrito que tiene el 40% del padrón. Fue un error muy básico de Cambiemos. En ese momento se veía claramente y hoy, bueno, es una verdad más grande que una catedral. Pero hoy no hay vuelta atrás. Vidal aflojó en esa ocasión y ahora siente que no la cuidaron lo suficiente. Algunos piensan que fue por impericia política, por soberbia, pero otros creen que Marcos Peña también tiene sus ambiciones de suceder a Macri en el 2023 y no quería que Vidal fuera una de las socias principales del triunfo electoral. Yo la verdad no creo en esas mezquindades, pero los egos de las personas muchas veces nos dan sorpresas desagradables. Yo creo que se trata de la misma ineficiencia y la misma falta de vocación para la construcción y ampliación de Cambiemos que arrojó que en muchas provincias la coalición no funcione como no funcionó nunca. O que directamente bajen a sus candidatos como está por ocurrir en Río Negro. O que no apoyen a los propios como pasó en Neuquén. O que directamente se fracture Cambiemos como pasó en Córdoba. La verdad que Cambiemos con la conducción efectiva de Marcos Peña fue una máquina de expulsar cuadros partidarios y funcionarios de excelencia de los más diversos matices ideológicos. En lugar de crecer en aliados, en lugar de crecer en partidos políticos, la alianza de gobierno fue perdiendo profundidad, perdiendo solidaridad y también extensión territorial. Ahora no es tan fácil encontrar un remedio para esta enfermedad que está erosionando las chances electorales de Mauricio Macri. No es tan fácil. La solución tal vez esté en la cabeza de los integrantes del ala política del gobierno, que esa ala política está semi-congelada y de ninguna manera además podría ser encabezada por Marcos Peña, que supongo yo no cree en esto que le voy a decir. Pero es urgente que Mauricio Macri pegue una suerte de volantazo, como dijo Margarita Barriento, que si tiene un aje en la manga lo juegue. Yo creo que es una especie de relanzamiento del gobierno. Está a tiempo todavía. O mejor dicho, anunciar, por ejemplo, en una conferencia de prensa que finalizó la etapa del ajuste. Que ya está todo el ajuste realizado, que los cimientos para la construcción nueva ya están listos y que no habrá una sola noticia más. Que a partir de ahora comienza la fase de crecimiento con inclusión sin tarifazos, del desarrollo productivo, de aumentar el consumo y la actividad y de reactivar la economía. Estamos hablando de la economía real. Fueron tantos los recortes que le hicieron a la economía real que quedó prácticamente herido de muerte. Por eso el cuerpo social no reacciona. Porque la economía real y el ciudadano aparecen resignados y con los brazos caídos. Y la verdad, la ciencia política enseña que nadie puede ganar una elección prometiendo solamente ajustes y más sacrificios. Si no recrean algún tipo de epopeya, de esperanza para los sectores medios, Macri puede hundir a Vidal y hundirse a sí mismo. Por eso hay alerta amarilla en Cambiemos. Porque la situación solamente favorece al chavismo cleptocrático que quiere volver con Cristina. Y la verdad sobre Cristina, hay que decir que la definición del diccionario de la palabra sinvergüenza le queda como anillo al dedo. Dice que un sinvergüenza es una persona que se comporta en forma inmoral y que habla sin respeto y con descaro. En una segunda acepción del diccionario dice que sinvergüenza es alguien que comete actos ilegales con beneficio propio y utiliza como sinónimo la palabra canalla. Cristina tiene la cara dura como un glaciar patagónico, pero nunca se le cae la cara de vergüenza. En los últimos días se convirtió en una máquina de producir hechos que indignan. Este domingo, con motivo de los 43 años del golpe que instaló el terrorismo de Estado en nuestra patria, con un tuit levantó miles de críticas. Se puede ver el tuit de aquel momento. Es que, ahí lo están viendo en pantalla, es que se atrevió a comparar la dictadura más sanguinaria que produjo miles y miles de desaparecidos con el gobierno democrático de Mauricio Macri. Eso es malversar la historia, vaciar de contenido un genocidio en el que participó quien fuera su jefe del ejército, su general preferido, hoy preso, César Milani. Yo vivo en un Estado de Derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesa ni las víctimas, ni las instituciones, las Fuerzas Armadas, ni los derechos humanos. Bueno, eso que está diciendo es profanar algo sagrado de la memoria histórica. No se le puede decir a los jóvenes que el criminal de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla, es comparable con el ingeniero Mauricio Macri. Te podrá gustar o no su política, de hecho estoy criticándolo con mucha dureza, pero fue elegido por 13 millones de votos y Macri nunca mató ni una mosca. Su guardia pretoriana, la de Cristina, la cámpora, grita Macri basura, vos sos la dictadura y también es una mentira histórica, imperdonable, porque si hablamos de aquellos tiempos, de campos de concentración, de torturas, en todas sus formas, asesinatos a mansalva y desaparecidos, hay que decir que el estudio de los abogados Kirchner jamás defendió un preso político, nunca presentó un habeas corpus por los desaparecidos y ya intendente y gobernador Néstor Kirchner, es decir, bien avanzada la democracia, siempre se opusieron a hacer, aunque sea una misa, una sencilla misa, el 24 de marzo en homenaje a las víctimas del genocidio. Hay que preguntarle a cualquier santacruceño militante de los derechos humanos para que confirme esto que yo le estoy diciendo, nunca prestaron un solo local para que hiciera un acto bebe de Bonafini. Cristina como diputada provincial boicoteó un texto en la legislatura que condenaba a los militares, como en el sur hay muchos, muchos uniformados, argumentaron que no querían ir a nadie, insólito, mientras sus compañeros de militancia como el ex diputado peronista Rafael Flores y otros abogados radicales se jugaban la vida presentando habeas corpus y defendiendo presos, Néstor y Cristina no movieron un dedo en defensa de los derechos humanos y se dedicaron a su deporte preferido, enriquecerse con actitud de usureros desalmados y con una codicia monumental. Aprovecharon la ley 1050 de la dictadura para quedarse con las casas de la gente humilde que no podía pagar sus cotas de crédito. De eso se acordó hasta su actual aliado, Hugo Moyano. Cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe de Estado en 76, hubo dos clases de cilio en este país, los que se ciliaron fuera del país y los que se ciliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Hablo de que Cristina no tiene vergüenza, no tiene estómago ni escrúpulos en este tema de los derechos humanos. Negaron el drama durante la dictadura, lo ocultaron mientras Néstor fue intendente y luego gobernador, ni hablar de que Alicia Kirchner fue funcionaria de esa dictadura. Por eso le digo que no tienen autoridad moral para hablar del tema y mucho menos para levantar el dedito. Después, desde la presidencia, se apropiaron de esa reivindicación que era de todos. Cooptaron a los organismos de derechos humanos, corrompieron con dinero sucio a algunos, como el caso de EVE y la Universidad de las Madres y la mal llamada Fundación Sueños Compartidos. Una preocupación que debería sumar sectores e involucrar a toda la sociedad fue ganando en sectarismo y achicando su prédica para agitarse solamente entre los convencidos. El tuit de Cristina, que compara la dictadura con Macri, termina diciendo las mismas políticas, los mismos resultados. Esa misma falta de respeto y banalización del tema utilizaron las esposas de Julio De Vido y de Amado Boudou para mezclarse entre la gente con una bandera que reclamaba la libertad de sus maridos y los demás presos políticos, entre comillas. Otra profanación que produce asco. Meter en la misma bolsa a los presos políticos de verdad, a los perseguidos por sus ideas como el socialista Alfredo Bravo, por ejemplo, con delincuentes, mezclarlo con delincuentes de Estado como Don Julio, el gerente general de las coimas y los sobreprecios o el malandra de Amado Boudou es una verdadera afrenta a la historia heroica que ellos dicen defender. Se puede ver, se pueden ver las fotos de las esposas de De Vido y Boudou, ahí están, reclamando a los presos políticos y a esta Jorge Taiana prestándose como siempre. De Vido y Boudou están presos, señoras y señoras, por delincuentes, por chorros, por lavadores de dinero y no por sus ideas. Alessandra Minichelli también tiene preso a su hermano, el mono, por contrabando y por las mafias de la aduana. Pero no, por él no levantó ningún cártel, no decía libertad al mono Minichelli. Bueno, es que ella también está comprometida en un par de causas, sobre todo en la productora de cine y televisión que armó con Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno, que es el que le ordenó por teléfono que los compañeros que están presos no canten. Una broma les dijo, que solo canten la marchita. Si seguimos ordenando la política desde las personas, nos seguimos equivocando y los compañeros están cantando, están cantando porque no le damos política qué estrategia le estás dando a los que están presos, qué mensaje le dieron. Yo el mensaje que di fue no hablen, no hablen. No, pero yo lo dije con precisión, no hablen. ¿Qué es? No hablen. Que no canten, que terminen de hablar, que lo único que le están haciendo es hablar boludece, porque ahora van a empezar los nuestros, ya empezó ese pelotudo Abel Medina y van a seguir todos los demás. Bueno, una palabra que Cristina utilizó con Parril y con tantos otros, ahora Guillermo Moreno la usa con Abel Medina, pero Alessandra Minichelli es la misma que le dijo a Barata, tomate un uvasal para eructarle a los jueces y además dijo que en cualquier momento salía a la calle con una escopeta, con una itaca. Es que necesitan el silencio y la omertá, pero eso ya se quebró hace mucho y con las revelaciones informativas y documentales, además, del contador Víctor Manzanares, hemos llegado, señores, a la cumbre de la mafia patagónica y al cartel de los pingüinos. Por suerte está Diego Cabot con nosotros que ha sido el principal investigador, el que periodísticamente puso en la sociedad el tema de los cuadernos de Centeno que luego iniciaron semejante investigación y enseguida vamos a hablar de ese tema y de otros. Pero los afiches con fotos de estos reos de De Vido y de Amado Vudú también pedían que saliera en libertad otros condenados por la justicia independiente como la maltratadora de mujeres y apropiadora de fondos del Estado Milagro Salas o los violentos más violentos como Luis de Lía o Fernando Esteche. Creo que eso sí, no se animaron a calificar de presos políticos al corrupto confeso de Ricardo Jaime, al lanzador de bolso lleno de dólares José López, ¿se acuerda? Hizo llorar a Cristina, dijo lo odié, lo odié. Y algunos empresarios caen enriquecidos como Cristina y Néstor, como Lázaro, Cristóbal y tampoco dijeron nada del general Milani que como ya le acabo de comentar está detenido tanto por violación a los derechos humanos durante la dictadura como por enriquecimiento ilícito. Vingo el general Milani, el general popular, el general nacional y popular. Esa misma actitud de hipocresía, de sobreactuación insensible, Cristina la tuvo en el caso de su hija Florencia. Es tan desmesurada su bulimia por el poder que no dudó una vez más en utilizar la salud de Florencia como una suerte de spot publicitario. Y digo una vez más porque el domingo Mariana Zubik que conoce a la familia desde chica reveló en el programa de Majul que una madre maltratadora, que Cristina fue una madre maltratadora que convirtió en delincuentes a sus hijos colocándola al frente de empresas corruptas y luego depositándole 5 millones de dólares en la caja fuerte de Florencia. Zubik fue fuertísimo. Dijo textualmente que la actitud de Cristina le había producido asco y pavura. Lo que hizo la expresidenta de la nación ¿por qué me dio pavura? Porque usó de escudo a su hija para salvarse. Yo viví y vi el maltrato y destrato de esa mujer con sus hijos. No conforme con eso expuso a sus hijos a ser hoy delincuentes. Bueno, la verdad que es alarmante lo que dice Mariana Zubik el comportamiento de sus hijos con sus víctimas sus escudos. Evidentemente dice Mariana dijo no está bien de salud mental Cristina no está en sus cabales y su narcisismo es perversión y se preguntó ¿cuál es la calidad humana de Cristina si ella lo convirtió en ladrones a sus hijos? Pero hay más hipocresía para este boletín. Sergio Massa sufrió un insólito peligroso repudiable robo de sus computadoras en la sede del Frente Renovador. Parece una operación de espionaje ahora parece que se trata de un robo todo muy raro todo muy burdo pero otra vez Cristina apeló a su falta de vergüenza emitió un tweet un tweet solidarizándose el espionaje político que vive en nuestro país es francamente intolerable puso en el tweet Cristina y por supuesto hay que investigar este caso extraño condenar a sus autores con todo el peso de la ley pero todavía no está claro quién mandó a ese delincuente a intimidar a Massa o si era un ladrón o apropiarse de sus secretos en los discos rígidos pero Cristina tiene memoria solo para lo que le conviene porque en la anterior situación que sufrió Sergio Massa no dijo una palabra de aquel apriete del 2013 en la propia casa de Sergio Massa estamos viendo algunas imágenes en un barrio cerrado con disparos con tiros y todo el entonces oficial de la prefectura Alcides Díaz Gorgonio integrante de la sala de situación del Ministerio de Seguridad de Cristina ese espía acá fue condenado a 18 años de prisión cambia todo cambia la verdad que reconocer un espionaje que tampoco está claro que lo sea y olvidar el que fue en su propio gobierno bueno lo último desde la ESMA marcharon los soldados de la Cámpora con Máximo Kirchner y Axel Kicillof a la cabeza también Macri basura vos sos la dictadura en 1976 el presidente tenía 17 años estaba lejísimo de la política y de la violencia incluso anunció por este aniversario que los Estados Unidos por gestión de su gobierno van a entregar más documentación desclasificada que pertenece a 12 agencias de seguridad e inteligencia y que va a ayudar esto a construir la verdad y la memoria para que haya justicia y condena definitiva es lo que todos los argentinos necesitamos para elaborar el duelo de semejante masacre social sin mentirosos sin corruptos sin ladrones que le roban al pueblo y sin ladrones de la memoria colectiva y con dirigentes que tengan vergüenza y dignidad le doy mi palabra y con la palabra ¡Gracias!